¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. La élite de Corona de Hielo ¿Alguien dijo evento? Ya está en vivo en los servidores de retail. Regresamos de nuevo a Corona de Hielo para que nos desafíe una vez más la plaga. Y la cruzada argenta cuenta con nosotros. El evento de preparcha finalmente llegó, y aunque este no ha sido enteramente lo que esperaba la mayoría, está ayudando a personajes alternos a equiparse de manera bastante rápida para la salida de Shadowlands. Pero no solamente es esto, sino que por primera vez vemos un nuevo sistema de jefes raros en mundo abierto, que presentan un horario preciso de 20 minutos entre cada uno de ellos. Y aunque esto originalmente causó algo de disgusto entre los jugadores, hay que rescatar que este novedoso sistema en World of Warcraft permite ajustarnos a cazar mejores los bosses específicos que tienen objetos codiciados por muchos, siendo precisos Bronjan por su bolsa de 34 espacios y Skadi por su montura. Entre otras de las historias que ha brindado este nuevo evento ha sido la aparición nuevamente de un particular collar, que si bien no es el mismo de hace bastante tiempo en World of the Lich King, se hace al menos un acuerdo a este, y tendrá una interacción especial dentro de la expansión, específicamente hablando en la Torre de Torgast. Y aparte de toda esta cacería de voces, natanos y algunos problemas iniciales, realmente no había nada más que hacer. Pero la comunidad como siempre sorprende y ha sacado un lado positivo incluso a esto. Varios grupos han iniciado tours de cacería de voces, utilizando todos una misma montura, aparentando una armada completa y dando paso a una variedad de memes y creaciones bastante impresionantes. Hay que remarcar también de ciertos grupos que han puesto una hoguera para evitar el frío de la región, el cual afecta en menor parte con un daño cada cierto tiempo, y alrededor de este fuego se han puesto a contar historias, hasta que salga uno de los enemigos, lo cual ha hecho mucho más ameno la espera. Así, muchas historias más que valdrán la pena para recordar eventualmente de un evento que no ofreció tanto, pero que dio la oportunidad para juntar a la comunidad y permitió también farmear de manera más óptima todo lo que queremos. Nathanos, un final esperado. Al fin lo que muchos querían, el derrotar a Nathanos Marrys, era el sueño de la mayoría de jugadores. Sin embargo, como muchos saben, alguien más se tomó esa atribución. Esta pelea ha desatado una ola de memes por todas partes. Recuerden jugadores que Nathanos odia que estén en su techo. Y si bien Corona de Hielo es una de las partes más importantes del evento de preparche, el destino de Nathanos Black Color es sin duda uno de los momentos tan esperados. Uno de los arquitectos de la Cuarta Guerra, quien finalmente ve justicia tras una incansable búsqueda y que ha traído momentos de tensión. Su historia es particularmente interesante y nos permite ver de una manera introductoria la furia de Tirande, quien sigue mejorando como guerrero de la noche. Claro, todo esto no estuvo exento de problemas y es que a pesar de que Nathanos es el jefe de Mundo Semanal y nos brinda un arma decente para nuestro personaje, inicialmente tuvo bastantes problemas. Al ser el arma que nos brinda a través de una misión de mundo, esta presentaba a algunos una versión incorrecta de su especialización, lo cual resultó con descontento como imaginarán. Pero quienes lo mataron en las primeras horas, afortunadamente esto fue arreglado y ahora se ajusta a tu especialización. Claro que con este arreglo vinieron otros problemas, entre ellos en lista en el que no daba luz a la primera muerte, la escena de cinemática no se presentaba y algunas otras cosas. Y incluso personajes que montaban el techo de la granja terminaban siendo empujados muchos metros atrás. Al final del día los problemas fueron arreglados, permitiendo que ahora sí puedas enfrentarte sin mayores dificultades a este boss, quien aunque cae relativamente fácil frente a muchos jugadores, sigue siendo lo suficientemente fuerte como para matar a algunos. Reseteo de temporada ¿Tienes un montón de residuo titánico? Estos son sus últimos días de uso, una vez Shadowlands llegue se convertirá en plata, pero hay opciones para que no pierdas mucho y hagas un poquito más de oritos. Shadowlands está a la vuelta de la esquina y hay cosas que debemos de preparar, entre ellos el despedirnos de todo ese residuo titánico y puntos de honor acumulado. El sistema como siempre reinicia ambos acero y nos da algo de plata a cambio de cada una de estas reservas. Sin embargo, como ahora se puede vender dichas piezas de acerita, algunos jugadores han encontrado a la manera de optimizar los recursos y oro, ganando así de manera más sustancial oro en lugar de cambiarlo por plata como originalmente sería el cambio. Con un simple macro y residuo titánico disponible, se ha logrado conseguir una cantidad de oro más considerable que te la recomendamos realizar. Si te interesa el macro, te lo dejamos aquí en pantalla y descripción por si deseas usarlo. La renovada taberna. El parche 19.0 está en vivo y todos saben qué significa. Tenemos nuevo sistema de progresión, varias mejoras al juego, más oro para nosotros, el famoso sistema de logros y actualizaciones para campos de batalla. Todo esto para estar preparados para el lanzamiento de la locura en la Feria de la Luna Negra. Por primera vez en muchísimo tiempo vemos una renovación con los Sala Hearthstone. La taberna da la bienvenida a un renovado progreso, ahora mucho más claro con objetivos que nos podemos plantear a inicio de temporada entre expansiones y con una variedad de recompensas totalmente gratuitas, siendo varias de las skins desbloqueables como parte de pago en el pase de taberna. Además de un sistema de logros, el cual por vez primera evidenciamos nuestro progreso real como coleccionistas, además de tener más claros objetivos para conseguir más logros, lo cual a muchos jugadores atrae para poder exhibir sus proezas registradas. Finalmente en la taberna y no solo como un cuento lejano a tus amigos que en algunas ocasiones no te llegan a creer. Aunque este perfil aún sigue trabajándose, dado que por ahora solamente podrás visualizarlo tú y no el resto de tus amigos, Blizzard ha mencionado que esta es apenas la primera versión de la misma y veremos cada vez mejoras a esta página. Los logros son sumamente entretenidos para enfocarse y tienen algunas referencias a varios shows y cultura pop que son sencillamente un deleite para coleccionistas. Sumado a esto, la cantidad increíble de skins que se obtendrían es abrumadora, un excelente trabajo que recompensa bastante bien con oro, paquetes de cartas y más a lo largo de la senda e incentiva a jugadores a enfocarse mucho más en ciertos objetivos. Una cosa importante de mencionar es que existen ciertas controversias al final del sistema sobre que a la larga se obtienen en teoría menos recompensas por cantidad de oro, a lo que recientemente Chatzel Stallone ha respondido en breve que la idea es que se obtenga más recompensas que antes y que no todo está puesto en piedra de manera definitiva, por lo que se puede esperar incluso más recompensas y mejoras a la larga que terminaría beneficiando a un jugador promedio o enteramente dedicado a free to play. Algunas cosas se irán refinando a medida que avance este sistema. El dilema de los Covenants La elección es tuya, pero ¿acaso esa elección hará que no te inviten a raids o a míticas? Muchos seguimos con la duda ¿por qué Covenants elegir? Seguimos preocupados por eso y parece que uno de ellos será la elección más fuerte para todas las clases. En Shadowlands muy pronto tendremos que jurar lealtad a un Covenant y seguir sus códigos de conducta e ideales para progresar con nuestro personaje dentro de esta nueva expansión. Y todo hasta ahí suena como una interesante adición de sistema, sin embargo el famoso sistema de conductos de alma sigue causando una cierta controversia. Porque seamos sinceros, todos queremos que nuestra clase se desempeñe de manera más óptima y podamos brindar nuestro mejor DPS, tanque o healing a una raid o mítica plus. La controversia nace en este punto debido a la cantidad de recomendaciones de parte de varios creadores de contenido, de guías y expertos en cada clase y especialización, quienes en su gran mayoría han terminado recomendando al Covenant de los Kyrian y sobre todo a Pelagos, uno de los enlaces de alma que ofrece conductos y pasivas sumamente fuertes, que aunque ya ha tenido su primer nerf continúa siendo bastante, bastante codiciado y una de las mejores opciones para todas las clases. El temor de muchos continúa latente por esto, no todos quieren jugar a ser Kyrian y odiarían el ser obligados a jugar por eso de los beneficios que ofrece en lugar de pertenecer a algo más llamativo como Necroseñores o Ventyr. Estamos a tan solo una semana y es posible que esta última veamos la última oleada de nerfs a Pelagos, quien sigue siendo hasta ahora la mejor opción y la más fuerte entre todas las almas. Un ban erróneo La locura de los baneos a medio Azeroth, incluso a guilds enteras, causó caos en los servidores de Classic esta semana. Nadie sabe ni cómo ni por qué sucedió esto. ¿Qué está pasando? Con la optimización de sistemas y mejoras que tiene Blizzard para detectar violaciones a sus términos de servicios, los castigos se vuelven más rápidos y la justicia servida casi a manera inmediata. Pero hay pocos casos en donde incluso esto puede fallar. Parece que estamos frente a uno de estos poquísimos casos donde por un fallo en la matriz una oleada masiva de bans ocurrieron, culpando a varios inocentes de explotar terrenos del juego y otras mecánicas, llegando a banear hermandades enteras de manera automática y con el mensaje de que se ha causado una violación de mecánicas de juego por 18 mil horas, que luego fue arreglado a siete días por un error común de mensajería. Al final del día no se llegó realmente a determinar la causa del ban temporal, pero parecería que la sospecha fue levantada por el abuso de algunos jugadores a ciertas partes causando glitches en el sistema que no pudieron ser detectadas del todo si un jugador invocado a un sitio normal estuvo causando o no alguno de estos fallos, por lo que una concurrencia masiva fue determinada como irrupción a mecánicas del juego. Afortunadamente cada uno de los casos ha sido revisado, se será pelado y se han levantado también varios de estos bans. Un caso sin duda bastante extraño. El lanzamiento se acerca Ya saben como es cada lanzamiento de expansión, las colas para entrar a los servers de horas y horas, pero también no debemos descartar algo que también ha sucedido antes, los ataques de D.O.S. Es por esto que este 13 de noviembre Blizzard realizó una prueba de lanzamiento de Shadowlands en los servidores del beta. Estamos un paso más cerca del lanzamiento de la nueva expansión. Muchos están esperando que como en cada salida de estas los servidores estén al límite de explotar o se conduzcan los conocidos ataques de denegación de servicios. Y otros errores más que ellos son tradición en el primer día de lanzamiento. Lo cual para la mayoría de jugadores están más a la espera de poder jugar tranquilos del 24 por la mañana o bien entrada la noche del 23. Pero parece que Blizzard nos quiere sorprender. Se ha adelantado ante cualquier novedad y preparándose para estas eventualidades, el viernes 13 ha realizado una simulación de lanzamiento de expansión en el servidor de Torgasden y el beta de Shadowlands. De manera que por dos horas se podría monitorear todo el evento en general y verificar que estén con todo listo o al menos con lo que más se pueda controlar en los servidores del día de lanzamiento. Locuras en el Classic ¿Creías que lo habías visto todo? ¡Pues no! En Classic los jugadores siguen inventando las maneras más creativas de lograr algo primeros en el mundo. Y esta semana no es la excepción. Estos 40 magos hicieron lo suyo en Molten Core. Día a día las locuras en Classic continúan sorprendiendo. Y si es que ya lograron hacer este tipo de hazañas en Onixia, no es de sorprenderse tanto que ahora jugadores se han organizado lo suficiente para destruir y completar todo Molten Core utilizando solamente 40 magos. Reclamando este logro como primeros en el mundo en hacerlo, la hermandad de Venoxis de Europa ha conseguido algo que tal vez era un poquito impensable. Aunque bueno, tomando en cuenta la fuerza con la que se cuenta ya al final de Classic y con lo versátil y fuerte de un mago, tal vez no es que sorprenda tanto. Sin embargo, sigue siendo un logro destacable para los jugadores de Classic. Kiston Masters Battle for Azeroth está llegando a sus últimos respiros. Faltan pocos días para adentrarnos en Shadowlands. Es por esto que Kiston Masters ha realizado una competencia en un lugar que nadie esperaba. Los reinos de Beta tuvieron su primer Mythic Dungeon Invitational. Mientras no tenemos aún competencia oficial de Mythic Dungeon hasta el año que viene, muchos fans y en especial esta organización que trata de brindar un contenido de calidad a nivel de esports para World of Warcraft ha traído ahora un formato interesante y novedoso, con clases únicas y hasta un sistema de fans para un mini-MDI de Shadowlands, el cual podría haberse inscrito solamente la gente del Beta. Una competición sumamente interesante y que nos permitió ver un poquito del futuro que se viene en Shadowlands con los nuevos afijos, calabozos que brindan un aire fresco a esta escena, la cual se ha vuelto cada vez más atractiva, inclusive para organizaciones que no son oficiales, pero tratan de hacer sus propios estilos de competencia. Jugando con los pies A ustedes que les gustan las patas, digo, cosas raras, digo, sorprendentes y locas habilidades de los jugadores de WoW, ahora nos podemos sorprender con algo que no habíamos visto antes, un healer que curó en el enfrentamiento de Rathion con sus pies. Así como lo oyen, patitas patitas. Siempre hay algo novedoso entre los jugadores, desde adaptaciones para jugar WoW con controles de consola, a jugar en el teléfono con comandos de Discord y muchas más. Pero no nos hubiéramos esperado ver, ahora, al jugador PSL, quien ha decidido intentar curar Rathion usando solamente sus pies y pedales de un piano. Y aunque no ha funcionado de la mejor manera, resulta ser innovador las formas en las que este trata de jugar WoW con interfaces poco convencionales. Usualmente a través de un sacerdote sagrado, debido a que necesitaría menos spells y botones para lograrlo. Lo realmente sorprendente del caso es lo bien que ha logrado adaptar todo este tipo de aparatos, que van desde pedales, teclados de piano eléctrico, tambores y más para demostrar las diferentes y extrañas maneras que se puede llegar a jugar. Este es el mejor comentario de la semana pasada. La semana anterior preguntamos, ¿cuál armadura de pacto en la vida real te gustaría tener? Queen nos respondió, Me encantaría el set de Bastion Placas, con tanta pureza, tan cotizado esplendor, y ni hablar de esas fabulosas alas, seré el escándalo los domingos en Misa Jesúsa. Y ahora cuéntenos, Blizzholicos, que creen que será el destino de Nathanos en Shadowlands. Síguenos a través de nuestras redes sociales y sintoniza nuestras transmisiones en vivo a través de twitch.tv slash Blizzholics.